No podías haber hecho subido, tío, en la bici La cara suelta, la cara suelta, claro ¿Qué hay? ¿Te has cagado en el pedal? ¿Hay mierda o qué? ¿Te has cagado, tío? No entraba, no entraba, ha bajado con la pata Tiene caquita Ahí estamos, tira, tira un poquito más rápido Ahí, 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 ahí ¿Qué? ¿Cómo te da el corazón? Lo tengo todo aquí ahora, tío Ya Hostia Ahí estamos, ahí estamos Habla ¡Suscríbete al canal!